Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un IGN Estrenos para contaros todos los estrenos de cine que nos interesan. Y para ello, como siempre, tengo a mi lado a el infalible, intocable, inapreciable Quintanilla. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ha sido una semana grande de videojuegos, pero también sigue habiendo estrenos de cine y por ello venimos a hablar. Bueno, básicamente hemos elegido tres pelis de una cartelera de esta semana, un poquito de aquella manera. Un poco pocha, vamos a decir, por decir algo. A ver, las películas siguen saliendo, pero como sabéis, esta semana, acontecimiento futbolístico por excelencia del Mundial, que parece que no, pero sí, afecta. Afecta tanto a las distribuidoras que incluso Disney ha movido su estreno de Los Increíbles 2 al 3 de agosto, porque coincide con el estreno del Mundial, cosa que no ocurre en Estados Unidos, donde ya se puede ver el estreno. Entonces, bueno, pues las películas que llegan son muy variadas, un poco enfocadas al público que no le guste un poco el fútbol, digamos, señoras mediana edad, es el típico público que intentan dar esta semana y bueno, pues vamos a comentar tres títulos rápidos, si te parece. Sí, el primero de ellos, tenéis la crítica en nuestra web, no es una crítica demasiado buena, es de No dormirás, la que protagoniza Belén Rueda, no le ponemos gran nota, pero bueno, Alberto nos va a explicar por qué. Sí, bueno, te cuento aquí un poquito. Este es el carácter principal de No dormirás, es un filler psicológico, intenta ser un filler psicológico. Tiene a Belén Rueda y a Natalia de Molina, las dos actrices españolas como principal reclamo, pero en realidad la protagonista es esta chica, Eva Dominici, que es la que mejor papel tiene y es la protagonista real. En realidad es una película que coproduce España con Uruguay, la dirige Gustavo Hernández, que ya ha hecho dos prís antiguos de terror, y en este caso la película tiene el principal error de que intenta ser terror sin dar miedo, es decir, lo más valorable de la película es su aura fotográfica, que es una fotografía oscura, azulada, donde nos meten en una mansión con un montón de personajes teatrales. Teatrales porque se habla de una obra de teatro que se va a representar, cuya actriz principal tiene que estar insomne, sin dormir, por eso el título de No dormirás. ¿Por qué? Porque todo esto es un experimento social donde intentan ver que cuando una persona no duerme durante muchas horas, pues empieza a descubrir esencias especiales, etc. Entonces, bueno, la trama es un poco extraña, un poco indefinible, pero bueno, es lo que mezcla es el concepto del insomnio con el raciocinio, ¿no? Y lo único que está ambientada, una cosa bastante loable también, en los años 70 y 80. Tiene dos planos temporales, el 74 y el 84. Entonces, bueno, pues en esas dos tramas históricas de contexto es donde más atractivo tiene la película. Y a Alberto le ha puesto un 5,5. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la nota y todo? 5,5 ha sido porque creo que, bueno, tiene cosas que son mejorables, pero por lo menos la estética puede funcionar sabiendo que no es el terror. O sea, no vayáis pensando que va a ser de miedo porque no ha la miedo. Y después de esto, no me las he vendido mucho, vamos a hablar de otra película que tampoco pinta mucho mejor, por desgracia, que es la adaptación de un anime muy famoso, Tokio Goul. Tokio Goul, que bueno, en realidad, para quien ya conoce el manga y el anime del que se hizo hace años, Tokio Goul habla de estos seres que son mitad vampiros, mitad caníbares, son como híbridos que tienen apariencia humana, lo cual es difícil de descubrir quién es Goul y quién no. Y este concepto japonés, pues yo creo que es como un híbrido, intenta jugar con Tokio Goul a una versión en live action del manga real. Entonces, bueno, pues lo que habíamos visto en la película de dibujos animados, que tiene bastante más coherencia, es sobrenatural. Entonces, en la película vemos a un chaval joven estudiando en el instituto, que al principio de la película ya vemos que es infectado, digamos, como Goul, pero tiene que ocultar, digamos, su esencia dentro de este mundo de Tokio. La gran ciudad de Tokio es lo principal de la peli, que es lo mejor ambientado. Y bueno, es una peli que siempre, a los que les guste el anime, les puede gustar porque es una adaptación de live action, pero sabiendo que no es una gran adaptación, que es mejor el manga y el anime. Bueno, no creo que necesariamente que te guste el anime implica que te vaya a gustar esto, porque lo hemos visto con la adaptación de Netflix de Death Note, que se ha hecho un tremendo trabajo, para mal, y con otras pelis como, yo que sé, Dragon Ball, o la que tú mismo citas en un magnífico reportaje que tenemos en la web, Comando G, que también es bastante horrenda. Y bueno, también recordad que, por ejemplo, el clásico es Oldboy. Oldboy tuvo una versión coreana en 2003, bastante loable, que viene de un manga original, y luego se hizo un remake con Josh Brolin o Spike Lee en la dirección, que deja bastante que desear. Entonces, bueno, pues ahí está un poco la diferencia. Tokio Goal es para los fans del anime y del live action, en realidad, con pocas expectativas. Vale. Y ya, para cerrar... Terminamos con una película francesa, que bueno, ha sido como un bombazo, se llama Los 50 son los nuevos 30, aquí tienes el cartel, y es un bombazo a nivel público femenino, porque ha tenido casi un millón de espectadores en Francia, bueno, más de 900.000, dicen, porque trata de una mujer, que además es directora y actriz, Valérie Le Mercier, que interpreta a una mujer de 50 años, cuyo marido la abandona de repente, y encima la pobre mujer se queda sin trabajo, con lo cual se queda sin dinero, tiene que volver con sus padres, y sus padres, que son estos dos personajes bastante curiosos, la tratan como si fuera una niña adolescente, y entonces, bueno, es una película sobre segundas oportunidades, enfocada al público femenino de sobre 50 años, para descubrir nuevas oportunidades, a pesar de que su marido la abandone, etc. Pero bueno, tiene un toque de humor femenino, sobre todo, porque habla de eso de comedia, gags típicos de media nada, pero bueno, pues es una, digamos, un producto atractivo para quien vaya contrariamente al... Ya sabéis, ya sabéis, chicos, que siempre, todas las semanas, Alberto Quintanilla nos intenta meter a Capón, una película que no es para nada IGN, y este es el ejemplo perfecto de esta semana, porque no creo que muchas mujeres de 50 años estéis viendo este vídeo, más que nada, así que... Mientras vosotros lo veis en el Mundial, puede estar pensado así también. O vosotras. En cualquier caso, muchas gracias, Alberto Quintanilla, por haber estado dándonos tus ínclitos consejos esta semana. Muchas gracias a ti, y volveremos la semana que viene con escenos más potentes. O no, en cualquier caso, les esperamos la semana que viene. Adiós. Adiós.